Les voy a invitar a que vayamos al Evangelio según Mateo, al capítulo 24. Y vamos a leer primeramente el versículo 3. Vamos a ver qué dice la Palabra del Señor. Ponga usted mucha atención porque Dios nos quiere hablar en esta hora. Quiero hacerles saber que en estos últimos días he estado compartiéndoles mensajes muy específicos. Y estoy suprimiendo, es decir, dejando de leer ciertas palabras o ciertos versículos. Quiero decirle que de pronto, o le leo un versículo y al siguiente lo paso, o le leo unas palabras nada más de un versículo y luego me paso a otro. Pero lo hago por la razón de que quiero centrarme exactamente en lo que quiero hacerles saber. De esa manera no nos desviamos y nos metemos en otro tema. Por eso usted muchas veces va a ver que el predicador de ir con un tema muy bonito, de pronto se salió del camino y apareció con otro tema. Porque hay veces que tenemos que explicar algo que leemos ahí y eso a veces nos desvía del tema que llevamos. Por eso voy a estar suprimiendo, dejando de leer algunas palabras. Ahí en Mateo capítulo 24, versículo 3. Quiero que ponga mucha atención. Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Y le voy a leer solamente lo siguiente. Donde dice, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, Si usted se fija de ahí me voy a pasar unas palabras. Se acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La otra parte, cuando dice, ¿Cuándo serán estas cosas? No la tomo en cuenta porque eso tiene que ver con la destrucción de Jerusalén y la destrucción de los edificios del templo que ya sucedió en el año 70 de nuestra era. Cuando Roma invadió a Israel y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Entonces, Por eso no la tomo en cuenta. Pero tomo en cuenta lo que habla acerca del futuro. De algo que sucedería en el futuro. Y es algo que no ha sucedido todavía. Es algo que va a suceder. Y es algo que tiene que ver con nosotros. Los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, Se lo leo una vez más. Pero antes, Quisiera preguntarle. Antes de empezar a leer el verso 3. ¿Hay alguna inscripción en letra negra en ese lugar? ¿Qué dice esa inscripción en letra negra? Esas letras negras que están antes de empezar a leer el verso 3. Señales antes del fin. Hermanos, Hermanas, Yo soy una persona muy observadora. Y me gusta ver cada detalle. Y aprendí a tomar en cuenta esas inscripciones, esas letras negras, Porque eso lo usaron los que tradujeron la Biblia a nuestro idioma. Para darnos una idea de lo que estábamos próximos a descubrir. Entonces, A mí me llamó la atención desde un principio, Que ahí hay esta inscripción que dice, Señales antes del fin. Esto es muy importante. Porque esto que estamos a punto de descubrir, Tiene que ver con los días o los meses o unos años antes de la venida del Señor a recoger a su iglesia. Por lo tanto, Nos concierne a nosotros ya en este tiempo, Porque han pasado ya más de dos mil años. Y hermano, Hermana, A mí muchas veces me dicen, Hermano Rodríguez, O Señor, Porque hay hermanos que no me dicen, Hermano Rodríguez, Ni siquiera si no Señor, Porque lo dicen de una manera despectiva, Porque no les gusta lo que digo. Oiga, ¿Por qué grita usted? Les digo a los hermanos que allá en Los Ángeles, Hace muchos años, Un pastor psicólogo, Me dijo que por favor fuera a verlo, Que me iba a tratar gratis. Dice, Porque yo lo veo que sufre mucho cuando predica, Llora mucho, Y eso está mal, Y me dijo un término ahí de la psicología, Que era lo que yo tenía malo. Y yo le dije, No, ¿Sabe qué? Déjeme, Yo soy un loco muy, Tranquilo, Soy un loco muy contento, Soy un loquito muy infeliz, Déjeme así. Entonces, Hermanos, Miremos aquí, Dice, Señales, Antes del fin. Y yo les digo, Yo no puedo leer, Y leer, Y simplemente darle información, Aquí usted no viene a recibir información humana, Usted no viene a recibir información, De la sociedad, Usted viene a recibir palabra de Dios, Y la palabra de Dios, Es algo muy especial, Hay de aquellos líderes cristianos, Que no interpretan la palabra de Dios, Si usted se fija en los cantantes mundanos, Hay cantantes que son idolatrados, Porque interpretan al corazón, Le llegan a la gente al corazón, Y por eso lo siguen, Porque interpretan las canciones, Desde allá de adentro, Y nosotros, Los predicadores de la palabra de Dios, Debemos ser intérpretes de la palabra de Dios, Y aquí para empezar dice, Señales, Antes del fin, ¿Qué quiere decir? Prepárate, Porque estás a punto de descubrir, Algo, Que sucederá, Ya para los días, Que venga Cristo, Y la venida de Cristo, Mi hermano, Mi hermana, Marca el fin de todas las cosas, Yo les digo a los hermanos, Y grávese esto hermano, Hermana, Espere como cristiano, A Cristo que recoja la iglesia, Eso lo va a encontrar por allá, En Apocalipsis 14, Versículo 14, Pero no vaya a esperar, Irse, Con el jinete del caballo blanco, De Apocalipsis 19, Que es el mismo Cristo, Porque ese jinete, Viene solamente a destruir, A los incrédulos, Y a los desobedientes, Si usted se queda, Para cuando ese jinete, Del caballo blanco, De Apocalipsis venga, Usted recibirá, Azotes de parte de Dios, No será recogido con amor, Por eso es que le digo, Tengamos mucho cuidado, En lo que leemos, Y en lo que recibimos, Miren lo que dice aquí, Una vez más, Le voy a leer, Señales antes del fin, Vea lo que dice, El versículo 3, Mateo capítulo 24, Versículo 3, Y estando él, O estando el Señor Jesús sentado, En el monte de los olivos, Los discípulos, O sus discípulos, Se le acercaron a parte, Diciendo, Dinos, De ahí me paso, Hasta donde dice, ¿Qué señal habrá de tu venida, Y del fin del siglo? Grábese eso, Porque de ahí vamos a pasar, Al siguiente versículo, Y recuerde esto, Los discípulos, Le preguntaron al Señor, Directamente, Dinos, ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué marcará tu venida? ¿Qué sucederá ya, Cuando estés a punto, De aparecer por nosotros? ¿Qué señal? ¿Qué nos vas a mostrar? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a experimentar? Ya cuando estés a punto, De venir por nosotros, Y el Señor les dice, En el versículo, Diez, Vayamos directamente, El Señor les dice, Muchos, Tropezarán entonces, Y se entregarán unos a otros, Y unos a otros, Se aborrecerán, Dice, Esas van a ser señales, Que estoy a punto, De, Llegar por la iglesia, Y son señales, Que se van a mostrar, Cuando ya, Este, A punto, De llegar el fin, De todas las cosas, Les está hablando, A sus discípulos, Y les dice, Muchos, Es decir, Muchos, De ustedes, Mis discípulos, Tropezarán entonces, Esto no se lo dice, A la gente, Que no conoce a Dios, Esos, No tropiezan, Esos están en el piso, Esos andan, Removiendose así, Cuando uno no conoce, Las cosas de Dios, Anda como un gusanito ahí, En la suciedad, Perdónenme la palabra, Pero es la verdad, Entonces, Cuando dice, Muchos, Tropezarán entonces, No le está hablando, Al hombre sin conocimiento, De Dios, Le está hablando, A sus discípulos, Porque eran los discípulos, Los que le estaban preguntando, Señor, Que señal vamos a ver, Que ya estás a punto, De venir, O que, Todo esto se va a acabar, Óigame bien, Lo que le voy a decir, Y por eso le digo, Yo no puedo, Darle a conocer la palabra, Muy tranquilamente, Y solamente darle la información, Dice el Señor, En aquel tiempo, Muchos tropezarán, En aquel tiempo, Muchos tropezarán, Y algo más dice, Que más dice hermanos, Entonces, Muchos tropezarán, Y se entregarán, Unos a otros, Y unos a otros, Se aborrecerán, Piensen esto, Hermanos, Hermanas, Siempre que viene, Un tiempo difícil, A este mundo, Suceden cosas, Tremendas, Aún en el pueblo de Dios, Les he estado comentando, En estos días, De lo que leímos, Ahí mismo, En Mateo, Capítulo 24, Versículo 12, Que dice, Y por haberse multiplicado, La maldad, El amor de muchos, Se enfriará, Esto hermanos, No se está escuchando, Casi por ningún lado, Porque muchos enseñadores, Están muy preocupados, En darle un mensaje, A los hermanos, De ánimo, De motivación, De promesas, Y de cosas positivas, Porque no quieren, Que se inquieten, No quieren, Que se preocupen, Pero hermanos, En ocasiones, Tenemos que preocuparnos, En ocasiones, Tenemos que inquietarnos, Si es necesario, Inquietarnos, Y necesitamos, Decir la verdad, Que verdad, Hermano Rodríguez, Que cuando viene, Una presión, En el mundo, Espiritual, Porque les decía, En estos días, Que el ser humano, Solamente es movido, Por la fuerza del mal, Por la fuerza de Satanás, O por el poder de Dios, No hay más, Así es que, Cuando comienza, A presionar la maldad, Ya vamos a leer, Más adelante, Por allá, En, Apocalipsis, Capítulo 12, La palabra de Dios, Dice, Que va a llegar, Un momento, Cuando, El arcángel, Miguel, Con todos los ángeles, De Dios, Librará, Una batalla, Contra Satanás, Y sus demonios, Y Satanás, Y sus demonios, Ya no tendrán, Lugar, En el medio espiritual, Yo no sé, Si usted ha leído, Efesios, Capítulo 6, Donde dice, El apóstol Pablo, Que, No luchamos, Contra sangre y carne, Pero si luchamos, Contra principados, Contra gobernadores, Y dice, En las regiones, Celestes, Que los cristianos, Tenemos luchas, Espirituales, Y que, En las regiones, Celestes, O en el medio espiritual, Satanás, Se mueve, Con sus demonios, Y nosotros, Luchamos contra eso, Pero allá, En Apocalipsis 12, Dice, Que va a llegar, Un momento, Cuando Satanás, Va a ser, Echado, Del medio, Donde opera, Ahora, Y solamente, Va a ser, Recluido, En la tierra, Solamente, En la tierra, Y dice, Y Satanás, Viene con mucha ira, Ay, De los de la tierra, Dice, Porque Satanás, Viene con una gran ira, Porque sabe, Que le queda poco tiempo, Y cuando Satanás, Se ha lanzado a la tierra, Recluido, Solamente, En la tierra, Es porque le quedan, Solamente, Tres años, Y medio, Los tres años, Y medio, De la gran tribulación, Los tres años, Y medio, Que habla, Allá, En Apocalipsis 13, Donde al anticristo, Se le da la autoridad, De actuar, Por tres años, Y medio, Entonces, Hermanos, Hermanas, Esa, Presión, Que se empieza, A sentir, Y que debe empezarse, A sentir, Espiritualmente, Va a afectar, A la misma iglesia, Que está diciendo, Hermano Rodríguez, Que nosotros, Así como en la tierra, Acá en Estados Unidos, Y en todo el mundo, Hemos aprendido, A descubrir, Que vienen, Olas de frío, Usted ve a los, Meteorólogos, Que dicen, Toda esta semana, Va a estar de esta manera, Va a estar frío, Va a estar, Llovioso, Y ellos lo ven, Anticipadamente, Porque vienen, Corrientes, Y por el satélite, Ellos pueden ver, Y uno se queda asombrado, Hasta cuando viene, Un huracán, Que dicen, Va a ir por aquí, Va a pasar por acá, Y usted se queda asombrado, Que pasa por ahí, Y uno dice, Y estos que tienen, Es que han aprendido, A conocer los tiempos, Y el Señor Jesús, Les dijo a los fariseos, A los religiosos, Ustedes conocen, Bien los tiempos, Saben cuando va a llover, Saben cuando va a ser frío, Pero son muy malos, Para conocer los tiempos de Dios, Y nosotros como pueblo de Dios, Hermano, Hermana, Tenemos que conocer, El tiempo de Dios, Y estamos descubriendo, No por las, Noticias de este mundo, Sino por la misma palabra de Dios, Lo que está próximo a suceder, Pero hermano Rodríguez, ¿Por qué dice, Que está próximo a suceder? ¿Por qué hace dos mil años, Y un poco más, Que dijo el Señor esto? Hermanos, Hermanas, Hay cosas que a mí, Me hacen temblar, Hay cosas que a mí, Me hacen estremecer, ¿Cómo que hermano Rodríguez? ¿Cómo que hace dos mil años, Un poco más, Los judíos, Rechazaron al Señor, No lo quisieron, Como su Mesías, Y él, En el capítulo 10 de Juan, Dice, Yo también tengo otras ovejas, Hay unas que no me reciben, Hay unas que me rechazan, Pero tengo otras, Y voy a ir por ellas, Y al final, Dice él, Va a ser solamente un rebaño, Y un pastor, Y cuando el Señor, Fue rechazado por Israel, Hace más de dos mil años, Él se vino, A los que no somos israelitas, A los gentiles, Y piensa hermano, Pensa hermana, ¿Por qué me hace temblar esto? Porque hace, Más de dos mil años, Que Cristo se vino a nosotros, Y por allá, En Romanos 11, 25, Dice, Cuando haya entrado, La plenitud de los gentiles, Entonces, Israel será salvo, Y han pasado, Más de dos mil años, Que el Señor, Ha estado trabajando, Con nosotros, Los gentiles, Los que no somos judíos, Y yo siempre, Me pregunto Señor, ¿Cuándo entrará, El último, De nosotros, Los gentiles, Y se cerrará, La puerta para nosotros, Y se abrirá nuevamente, Para los judíos, No para todos los judíos, Sino un remanente, Los que se han mantenido, Esperando en su Mesías, Entonces, Hermanos, Hermanas, Tomemos en cuenta, Lo que el Señor, Les dijo a sus discípulos, Hace más de dos mil años, Cuando ellos, Le preguntaron al Señor, Y no por ellos mismos, Lo digo con todo el corazón, Porque, Los discípulos, Del Señor, No eran tan inteligentes, Para poder preguntarle, Algo que tendría que ver, Con el futuro, Pero era el mismo Dios, El que provocó, En los discípulos, Que le preguntaran a su Señor, Para que así el Señor, Les diera dirección, De lo que, Habría de suceder, Como le digo, Aquellos discípulos, Murieron, Y se fueron con el Señor, Pero ustedes y yo, Somos los discípulos, El día de hoy, Y, Casi, Casi, Creo que ustedes y yo, Vamos a ser, La última generación, De los discípulos de Cristo, En esta tierra, Por como se ven las cosas, Como se ven las señales, En el mundo, Yo creo, Con todo mi corazón, Que Cristo no tarda nada, Y que para nosotros, Es esta enseñanza, Señor, Le dijeron los discípulos, ¿Qué señal, Habrá de tu venida, Y del fin del mundo? Y el Señor, Les dijo, Una de las señales, Será, Que muchos, Van a tropezar, Ay Dios, Que muchos, Van a tropezar, Otro día, Vamos a hablar, De la apostasía, Algo terrible, También dentro, Del pueblo de Dios, Pero dice, Muchos, Tropezarán, Entonces, Y que más, Y se entregarán, Unos a otros, Y unos a otros, Se aborrecerán, Que tremendo, Déjenme anticiparle algo, El mensaje, En esta, Hora, Le he titulado, Cuando se haya acabado, El amor, Se habrá terminado, Oiga bien, Ya lo vamos a leer, Más adelante, La Biblia dice, Que va a llegar, El momento, Que no vamos, A necesitar fe, Para que, Si ya estamos con el Señor, Ahorita la necesitamos, Para creer en Cristo, Y ser justificados, Delante de Dios, Ahorita necesitamos, La fe para creer, En las promesas de Dios, Y mantenernos firmes, Pero ya estando con el Señor, Para que queremos fe, Ya estamos en la gloria con el, Ya la fe no es necesaria, Y dice, Que la esperanza, También, Dejará de ser, Porque para que, Necesitamos la esperanza, Y ya estamos con el, Y dice, Que las profecías, También se acabarán, Para que queremos profecías, Ya tenemos la realidad, Pero dice, Pero el amor, Permanece para siempre, Y dice, Hay, Tres virtudes, La fe, La esperanza, Y el amor, Y dice, El Espíritu Santo, A través del apóstol Pablo, Pero, Pero la mayor, De las tres, Es el amor, Y por allá, En primera, De Corintios 13, Dice, El amor, Permanece para siempre, El amor, Es eterno, Porque Dios, Es amor, Dale un aplauso al Señor, Con todo su corazón, Gloria a Dios, Pero hermano, Rodríguez, ¿Y cuál es el asunto, En esta noche? ¿Sabe cuál hermano? ¿Sabe cuál hermano? Que dice, La palabra de Dios, Que cuando se haya, Multiplicado la maldad, El amor de muchos, Se enfriará, Verso 12, Que cuando se haya, Multiplicado la maldad, El amor de muchos, Se debilitará, Y en muchos, Desaparecerá, Y como no nos vamos, A preocupar por eso, Pero le digo, Hay muchos predicadores, Que en estos días, No les interesa, Predicar estas cosas, Porque no quisieran, Preocupar al rebaño, Hermano, Hermana, Perdóneme, Pero si la palabra, De Dios dice, Que hay peligro, Que nuestro amor, Se desvanezca, Y sin amor, Como le digo, Si no tenemos amor, No tenemos nada, Dijo el apóstol, Pablo, Inspirado por el Espíritu Santo, Ahí, En la primera, De Corintios 13, Dice, Dice, Si doy todos mis bienes, A los pobres, Y no tengo amor, ¿De qué sirve? De nada sirve, Dice, Cualquier cosa, Que yo haga, Si no tengo amor, No sirve de nada, Cuando nuestro amor, Se desaparezca, Ya la fe, No sirve para nada, La esperanza, No sirve para nada, Como que al final, El amor, Es lo que puede, Quedar ahí, Como para sostenernos, Les voy a, Dar un ejemplo, Siempre me gusta, Tomar ejemplos, De lo que pasa, Estamos aquí, En la ciudad de Mission, Texas, McAllen, Todas estas áreas, Donde dicen, Que nunca, Hace frío, Casi siempre, Es un clima, Más caliente, Que frío, O que normal, Más caliente, Que normal, Y yo vine aquí, Hace como unos, Cinco años, Con mi familia, A veces, A veces mi mujer, Me corrige, Dice, Oye pues, Dijiste que eran cinco, Y son tres, O son cuatro, Pues también ya, A veces ya no me acuerdo, Ni los años, Que pasaron, Pero, Yo vi que aquí, Se daba de todo, Me refiero, Cualquier plantita, Que uno ponga ahí, Se, Nace, Y se crece, Y donde se dan, Plátanos, Y mangos, Y todo eso, Pues se da de todo, Y yo empecé, A poner muchos, Arbolitos, Unos de ellos, Eran de almendra, Que se dan, Por ahí en Centroamérica, Muy hermosos, Una sombra preciosa, Y al final, Llené de arbolitos, Todo, Y en estos días, Que andaba en Los Ángeles, Yo predicando, Por allá, Llegó una helada, Tremenda aquí, Que acabó con todo, Y de un momento a otro, Todos los árboles secos, Y por allá, Me quedé asombrado, Que después de varios días, Casi de las raíces, Brotaba, Una puntita verde, Y era el arbolito, Que estaba, Volviendo a la vida, Y yo digo, Señor, Que nunca se nos acabe el amor, Que aunque vengan las heladas, Aunque vengan los tiempos difíciles, Que allá se nos quede, Un poquito de fuerza de tu amor, Para que habiendo pasado todo aquello, Volvamos a tener brotes, Volvamos a tener retoños, Y volvamos a ser fuertes, En cuanto al amor, Bendito el nombre poderoso del Señor, Gloria a Dios, Ahora sí, Les voy a leer toda la escritura, Le, Leo, Desde el verso 3, Primeramente, Donde dice, Señales, Antes del fin, Grábese esto hermano, Y grábese esto hermano, Y no solamente, Grábese esto, Sino como dice, Por allá, En la segunda de Corintios 13, 5, Examinaos vosotros mismos, Si estáis en la fe, Me encanta ver esa escritura, Donde el apóstol Pablo dice, Examínate tú mismo, Si estás en la fe, Tómate la temperatura, Todos los días espiritualmente, Chécate la presión, Todos los días espiritualmente, A ver cómo estás, A ver si estás bien, A ver si estás normal, Nosotros debemos, De examinarnos, A cada día, Si tenemos amor, Y buscar crecer en amor, Ya vamos a hablar más acerca del amor, Porque como le digo, Es la única virtud, Que permanece eternamente, Porque Dios es amor, Así es que dice aquí, Señales antes del fin, Que tomemos nosotros en serio, Estas cosas, Que nos olvidemos de, Otros temas, Que a poco nos van a ilustrar, A poco nos van a informar, De muchas cosas de la Biblia, Pero no hay cosa más gloriosa, Que aquello que venga, A afirmarnos sobre todo, En los tiempos difíciles, Y más, Cuando el mismo Cristo dice, Que eso habrá, De manifestarse, Dice señales, Antes del fin, A mí me encanta, Leer otras Biblias, Y en la Biblia, Traducción, En lenguaje actual, Dice, Prepárense para el fin, Mire que precioso, Por eso me gusta, Leer a veces otras Biblias, Porque, La Biblia, Reina Valera, Dice, Señales, Antes del fin, Y la Biblia, Traducción, En lenguaje actual, Dice, Prepárate para el fin, Eso está tremendo, Prepárate para el fin, Y dice así, Después, Verso 3, Mateo 24, 3, Después Jesús, Y sus discípulos, Se fueron al monte, De los olivos, Jesús se sentó, Y cuando ya estaban solos, Los discípulos, Le preguntaron, Dinos, Aquí es donde yo le leo, Solo lo que necesitamos, Dinos, ¿Qué señal habrá de tu venida, Y del fin del siglo? Le digo, Lo otro no lo tomó en cuenta, Porque lo otro ya pasó, ¿Cuándo serán estas cosas? Eso es referente, A la destrucción del templo, Y los edificios del templo, Que ya sucedió en el año 70, Pero dice, ¿Qué señal habrá de tu venida, Y del fin del siglo? Y como le digo, Que son varias profecías aquí, Nos vamos a centrar solamente en una, Y de ahí pasamos al verso 10, Habiendo recibido el Señor, La pregunta de sus discípulos, Que le dijeron, ¿Qué señal habrá de tu venida, Y del fin del siglo? El Señor les responde, Y les dice, Muchos tropezarán, Entonces, ¿Cuándo? Cuando esté próxima a su venida, Cuando esté ya próxima a la destrucción, De este mundo, Muchos tropezarán, Entonces, Nunca leamos la Biblia, Y la leamos, Como leer el periódico, Nunca leamos la Biblia, Y la leamos, Como quien lee un libro cualquiera, Este es el libro de los libros, Este es el libro de Dios, Esta es una escritura, Que nos habla de algo, Que va a suceder, En esta tierra, Y que el Señor, Nos está alertando, Porque está declarando, Está revelando, Que muchos, Muchos de sus discípulos, Muchos de sus seguidores, Tropezarán, ¿Qué quiere decir tropezar? Caerse, ¿Qué quiere decir tropezar? No tener firmeza, Para caminar por la línea recta, ¿Qué quiere decir tropezar? Que no pueden caminar, En la línea recta, Y de pronto salen del camino, Y uno cuando sale un poco del camino, Se expone a caer, En cualquier momento, Muchos tropezarán, Entonces, Y se entregarán, Unos a otros, Y unos a otros, Se aborrecerán, Hermanos, Como quisiéramos, Que, Creyendo en Cristo, Nos poseyera, El Espíritu Santo, Plenamente, Totalmente, Completamente, Y que fuera, El Espíritu Santo, El que nos guiara, Desde un principio, Ese es el propósito, De Dios, Pero nosotros, A veces, Nos somos enseñados, Para estar preparados, Y dejar que el Espíritu Santo, Nos guíe, Que ya no hagamos, Planes por nosotros mismos, Que ya ni siquiera, Pensemos, Por nosotros mismos, Y que de pronto, Cuando hay unos pensamientos, Medios raros, En nuestra mente, Inmediatamente, Le pidamos perdón a Dios, Y busquemos corregirnos, Porque ese es el problema, Que tenemos, Los seres humanos, Que de pronto, No tomamos en cuenta, El Espíritu Santo, Siendo que el Espíritu Santo, Mora en nosotros, Somos el templo, Del Espíritu Santo, La Biblia dice, Que cuando creemos, En Cristo, No solamente, Es asunto, De decir, Yo creo en Cristo, Sino que nos, Hacemos, Uno con Cristo, Somos, Unidos con Cristo, Dios, No nos puede ver, A nosotros, Justificados, Si no nos ve, Unidos a Cristo, Dios no nos ve, A nosotros, Dios ve a Cristo, En nosotros, Y por eso, Es que le agradamos, Por eso, Es que el Señor, Nos perdona, Porque nos perdona, En Cristo, Pero le digo, Eso muy poco, Se nos enseña, Creemos en Cristo, Nos hacemos, Uno con Cristo, Dice que el que se une, A Cristo, Un espíritu, Es con el Señor, Estamos unidos, En nuestro espíritu, No hay forma, De distanciarnos, Pero que pasa, Nosotros, Creemos, Que tomamos, Otra religión, Que entramos, A otra religión, Y de pronto, Queremos hacer, Decisiones, Planes, Y todo, Y los hacemos, Y no consultamos, Al Señor, No lo consultamos, Debemos de tener, Ese cuidado, Cristo está en nosotros, ¿Verdad? Que está en nosotros, Cristo, Si, Si se nos pregunta, ¿Dónde está Cristo? Rápido, Decimos, Aquí está, Pero la pregunta es, ¿Qué está haciendo, Cristo en ti? ¿Qué está haciendo, Cristo en mí? Debe de estar, Ahí, Para vivir, Su vida, Fíjate bien, Para que una vez más, Cristo viva, Su vida, En nosotros, Para que, Así, Cada movimiento, Cada plan, Cada pensamiento, Sea el de Cristo, Y así, Agrademos a Dios, No por nosotros mismos, Sino por Cristo, Por eso dijo, Pablo en Galatas 2, 20, Con Cristo estoy, Juntamente crucificado, Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, Y lo que ahora, Vivo en esta carne, Lo vivo en la fe, En la confianza, Que Cristo está, Viviendo mi vida, Que precioso, Entonces, Dice, El Señor Jesús, Y grabémonos esto, Aunque nos pasemos, Seis meses en esto, No importa, Porque ya estamos, Muy cerca de esto, Y si nosotros, No estamos preparados, Vamos a ser, Parte, De aquellos, Que el Señor ve, Que caen, Si Cristo dice, Una de las señales, Que les muestro, Es que en aquellos días, Un poco antes, Que yo venga por la iglesia, Un poco antes, Que este mundo, Se ha destruido, Muchos tropezarán, Si Cristo dijo, Muchos tropezarán, Es porque Cristo, Los ve allá, Tropezando, Y lo dijo allá, Hace dos mil años, Y a poco, Estamos a punto, De tropezar, Y yo siempre, Le digo Señor, En los que viste, Tropezar, No viste a Rafael Rodríguez, Por cualquier cosa Señor, Ten misericordia de mí, Guárdame, Dame, Esa señal, Alértame, Despiértame, Enseñame, Y yo le doy, Gracias a Dios, Porque me está alertando, Me está enseñando, En estos últimos días, Mis hermanos, Mis hermanas, Si le hablo, De un año, Yo creo, Que el Señor, Me ha dado, Más de 500 mensajes, Pero mensajes, Pero mensajes, De emergencia, Que no voy a tener, El tiempo, De compartírselos, Y este, Que estamos, Mirando en estos momentos, Es especial, Porque dice el Señor, Hace dos mil años, Allá estoy mirando, A muchos, De mis discípulos, Tropezar, ¿Y para qué lo dice? Para que los discípulos, Se aperciban, Para que se consagren, Para que se metan a fondo, Con el Señor, En otras palabras, Como las vírgenes prudentes, Que, Tengan aceite extra, Para que se mantengan, Sus lámparas encendidas, Que, Que va a decir la gente, Que digan lo que quieran, Yo les digo a los hermanos, Si abrimos una iglesia, La vamos a abrir, Todos los días, Pero, ¿Y para qué tanto fanatismo? Fanatismo, Perdóneme, Pero pudiéramos estar, Las 24 horas, Metidos en la iglesia, Y no alcanzaríamos, A recibir, Toda la enseñanza, Que necesitamos recibir, Hoy tenemos, Algo muy especial, Los discípulos, Le dijeron Señor, Que señal, Habrá de tu venida, Y del fin del mundo, Y les dijo el Señor, Una de las señales, Es que muchos, Van a tropezar, En aquel tiempo, Y como le digo, No es asunto, Nada más de decir, Muchos van a tropezar, Oh porque yo oro mucho, Muchos van a tropezar, Ah porque yo tengo, Cuarenta y tantos años, En el Señor, No hermano, Si dice, Muchos van a tropezar, Aquí hay que decir, Como dijeron los discípulos, Cuando el Señor dijo, Uno de ustedes, Me va a entregar, Cuando estaban allá, En la última cena, Que todos dijeron, ¿Seré yo Señor? ¿O yo Señor? ¿O a poco yo Señor? Así deberíamos de decir, Cada uno de nosotros, Señor, Me estabas viendo ahí, Ten misericordia de mí, Que no seamos, Como aquel, Fariseo, Que dice, Que vinieron dos al templo, Uno era fariseo, El otro era publicano, Uno era fariseo, Religioso, De los que creían, Ser muy buenos, En la iglesia, Y el otro era, Un conocido, Defraudador, Un conocido, Tramposo, Porque eran los que, Roma, Contrataba de los judíos, Para que le cobraran, Los impuestos, Para no meterse, Ellos directamente, Con los judíos, Y dice que, Llegaron los dos al templo, Y el fariseo, El religioso, El que se creía muy bueno, Llegó, Y ni, Ni se hincó, Llegó, Y ni siquiera, Le dio los respetos a Dios, Simplemente llegó, Y dijo, Dios, Te doy gracias, Porque yo no soy, Ladrón, Ni adultero, Ni esto, Ni aquello, Y ahí estaba, El publicano, Aquel, Ladrón, Ya, Reconocido, Y dijo, Y ni siquiera, Soy como ese publicano, Que está ahí, Fíjese, Y ciertamente, No era como él, En cuanto a las cosas que hacía, Pero tampoco era como él, En la humildad, Porque el publicano llegó, Y no se sentía con la libertad, De estar de pie delante de Dios, No se sentía con la libertad de hablar, Allá estaba en un rincón, Y lo único que decía, Sé propicio a mí, Que soy un pecador, Apiádate de mí, Señor, Soy un pecador, Todo eso que dice este hombre, Y más todavía, Yo soy, Señor, Tú lo sabes, Y dice, La palabra de Dios, Y cuando salieron los dos, Dios se agradó, De la acción del publicano, Y Dios no se agradó, De la acción del fariseo, Por eso te digo, Hermano, Hermana, Que hoy, Con lo que estamos recibiendo, De parte de Dios, Tomemos esa actitud, Esa posición, Que tenía, El publicano, Señor, Viste que muchos, Van a tropezar, Van a caer, Seré yo, Señor, Que no sea yo, Señor, Pero solamente, Si tú me ayudas, Yo no voy a poner, Por mí mismo, Yo como me voy a defender, Si no eres tú, Señor, Como dijo Moisés, Cuando le dijo Dios, Mira, Vas a llevar a este pueblo, Lo vas a llevar a la tierra prometida, Y dijo Moisés, Señor, Perdóname, Pero si tú no vas conmigo, Si tú no nos llevas, Te voy a poner un ángel, Dijo Moisés, No, Yo no quiero un ángel, Mira, Un ángel va a ir contigo, Va a ir delante de ti, No, Señor, Perdóname, Yo no quiero un ángel, Yo te quiero a ti, Si tú no, Si tú no vas a ir con nosotros, No nos hagas movernos de aquí, Que tremendo, ¿Te das cuenta hermano? ¿Te das cuenta hermana? Que precioso es, Centrarnos, Buscar a Dios, Porque tú y yo nos dispusimos en este día, A venir a recibir algo de parte de Dios, Y estamos siendo alertados por la palabra de Dios, Por las palabras del mismo Cristo, Que murió por ti, Y resucitó por ti, Y por mí, Que no quiere que nadie tropiece, Por eso nos está alertando, Muchos tropezarán entonces, Y muchos que, ¿Qué más dice? Muchos tropezarán entonces, Y se entregarán unos a otros, Oiga que tremendo, Y unos a otros, Se aborrecerán, Dice muchos, Van a fracasar en el camino, Otros, Van a sentir, Ese resentimiento, Con sus hermanos, Como para entregarlos, Se van a sentir con la libertad, De traicionarlos, Vamos a usar esa palabra, La traición, Y hermanos, Eso es terrible, Yo lo he vivido, En alguna forma, Porque, Hace muchos años, Una familia, Que el Señor me usó, Para que, Vinieran al conocimiento, La familia en la cual, La familia en la cual, Yo confiaba más, Que en cualquier ministro, Allá en México, Cuando yo trabajaba mucho, Y me cansaba, Me iba a aquella casa, Con aquellos hermanos, Y era maravilloso, Yo sentía, Cuanto amor tenían por mí, Pero un día, Al, Hombre de la casa, Le entró la codicia, Porque, En frente de con él, Estaba yo haciendo, Una casita, Para no estar con él, Allá, Y, Pues tomándole su lugar, Y él me dijo, Hermano, Cómprate ese lugarcito, Y aquí yo te cuido, Y ahí te arreglo, Y cuando empecé, A edificar aquello, Le empezó a gustar, Yo no sé de dónde, Si ella tenía, Su casa muy bonita, Pero le empezó, A gustar aquella, Y empezó, A, Sentir el deseo, De, Tomar aquella casa, Y llegó, A acusarme, Con la hermana, Que era mi esposa, De que yo estaba, Teniendo relaciones, Con otra hermana, Y eso no era cierto, Y así, Por causa, De ese hombre, Lo digo, Con libertad, Porque jamás, Le fallé al Señor, Que se llama, Ángel, Ángel Bonfil, Lo digo, Con, Las palabras, En la ciudad de Morelia, Michoacán, Lo digo, Por si lo oye un día, Le dijo una mentira, A la hermana, Que era mi mujer, Y ella se lo creyó, Uno sabe lo que tiene, Y uno sabe lo que no tiene, Y hasta el día de hoy, Yo no estuviera con el Señor, Si anduviera de sinvergüenza, Sin embargo, Ahí se destruyó, Mi matrimonio, El amor, El amor, Fue probado, Y les faltó el amor, El amor que Dios les dio, El amor que yo les mostré, Con hechos, Y a ellos, Se les acabó el amor, Les entró, La traición, Y de esa manera, Sabe Dios, Que sea de ellos, En estos momentos, Pero uno no puede, Ir, Por ningún lado, Bien con el Señor, Si va caminando, De esa manera, Y que feo es, Hermanos, Cuando, Se acaba el amor, En una persona, No hace mucho, El hermano Cuellar, Estuvo conmigo, En el Salvador, Donde yo trabajé, Desde el año 87, ¿Cuántos años, Hará que estuvimos allá hermano? No, Ahora, Cuando fuimos la última vez, Cuando tuvimos que salir, De la iglesia, Año y medio, Dos años, Que, Había una gran congregación, Todos los hermanos, Llenos de amor, No había alguien, Que no llegara yo, Hermano, Gloria a Dios, Que bueno que vino, Lo amamos hermano, Desde el 87, Nos trajo el mensaje, Un amor maravilloso, Y un día, Un predicador, De los ángeles, Lo digo también directo, Porque me están mirando, En los ángeles, En estos momentos, Y saben de quien se trata, Que dijo hermano, Sé que está trabajando, Allá en el Salvador, Porque le entregaron la iglesia, Seguramente está muy cansado, Yo tenía como ocho meses, Sin venir del Salvador, Predicándoles todo el tiempo, Bien cansado, Le dije, Si la verdad, Estoy muy cansado, Necesito un predicador, Yo me voy a ayudarle, Yo lo tomé, Como amor de Dios, A través de él, Vaya hermano, Ayúdeme, Y si me ayudó, Porque se quedó, Con la congregación, Y con la iglesia, Con el edificio, Pero, Eso a mí no me duele, Porque nunca he buscado, Lo material de los hermanos, Nunca jamás, Eso no me duele, Lo que me duele, Es que una gran congregación, Que tenía amor, Para conmigo, De parte de Dios, De pronto me mostró, Ira, De pronto llegamos a la iglesia, Y yo era, Como un estorbo, En la iglesia, Y los que antes, Me respetaban, Y me abrazaban, Como si fuera, Su propio padre, Ahora me querían pegar, Ahora, Me, Decían un montón de cosas, Que horrible se siente, Cuando se acaba el amor, Y a veces el diablo, Ayuda, Yo quería ir a ver a los hermanos, Yo quería entrar a la iglesia, Pero no me dejaban, Y me dicen, No vaya a dejar la iglesia, Porque la gente va a pensar, Que usted no los quería, Vaya, Y yo quería ir, Pero no me dejaban entrar, Pero como yo tenía derechos legales ahí, Entonces yo podía ir, Pero la única forma, Sería por medio de la ley, Entonces me dicen, Vaya con un abogado, Que le haga valer sus derechos, Y entre a la iglesia, Y arregle, A ver que hay ahí, Que va a pasar, Pues fuimos, Fuimos con un abogado, Y es la primera vez, Que lo voy a decir, Cuando fuimos, Con el abogado, Nosotros veníamos, En otro vehículo, Con otro pastor, Que me está mirando, En estos momentos, El hermano Héctor Linares, Veníamos, En otro vehículo, Y el abogado venía, De su hogar, De su casa, Llega el abogado, Primero, Ve que la iglesia, Está llena de gente, Y todos medios, Raros, Amenazantes, Y dijo, Aquí se va a poner fe a la cosa, Paró, A la primera patrulla, Que pasó, Para que, Lo respaldaran, Porque ellos saben la ley, Lamentablemente, Paró, No a unos policías, Comunes, Paró a unos, Que traían, Metralletas, Y toda la cosa, Y entró con ellos, Y en eso, Llegamos nosotros, Y entramos allá también, Fíjese como son las cosas, Y ahora, Se van a dar cuenta, Muchos hermanos de allá, Porque dijeron, Llegó el hermano Rodríguez, Y llegó con soldados, Llegó con soldados, Y guarda espaldas, Pero llegó con soldados, Para quitarnos la iglesia, Yo no llegué con soldados, Así parecía, Así lo hizo parecer el diablo, Que llegaba yo con soldados, Porque, Los tomó el abogado, Para guardarse él, Y entrar, Que no le pasara nada, Y ahí el diablo, La acomodó, Como que yo llegué con soldados, Sin amor, Fíjese bien, Y yo no puedo llegar, A ese lugar, Para quitarles algo, Lo digo directamente, Desde el 87, Yo fui a Guatemala, El Salvador, A Honduras, Y yo llegué a llevar, 20 mil dólares, Para dejarlos allá, En campañas, En rentar iglesias, Y cosas así, Siempre que iba, Llevaba, Llevaba, Y nunca me traje, Un colón, Así era la moneda, De antes en el Salvador, Nunca me traje, Un quetzal, Nunca me traje, Un lempira de Honduras, Siempre fui, A llevar primeramente, La palabra, Y si un pesito, Llevaba, Era para la obra, Pero le digo, Que triste es, Cuando se acaba el amor, Cuando se acaba el amor, Hermanos, Es terrible, Y la palabra de Dios, Nos está exhortando, Que viene tiempo, Cuando, Muchos tropezarán, Unos entregarán, Otros a otros, Quiere decir, Se traicionarán, Van a sentir, Esa influencia, Esa presión, Para hacer aquello, Va a ser, Más fuerte, Que sus fuerzas, Porque son sus propias fuerzas, No la fuerza de Dios, Y dice, Muchos, Tropezarán entonces, Se entregarán unos a otros, Y unos a otros, Se aborrecerán, Pensar, Que, Muchas veces, Porque, Uno es de la iglesia, Bautista, Y otros de la iglesia, Pentecostés, Se odian, Ya no se llevan bien, Cuando deberíamos, De gozarnos, Unos crecimos, En un lugar, Otros en otro, Unos fuimos instruidos, En una iglesia, Otros en otra, Nunca vamos, A ver las cosas, De la misma manera, Pero si podemos, Amarnos, Y si podemos, Sentarnos a platicar, Y llegar, A un acuerdo, Por el mismo espíritu, Pero cuando, No damos lugar, A eso, Nos estamos, Manteniendo, En esa posición, Humana, No divina, Que triste, Que, Que, Llegué a ver ese odio, Que triste, Yo les decía, En esta tarde, Cuando el hermano, Terminaba de cantar, Me gocé, En cuestión, De dos o tres minutos, Que lo escuché, Mis lágrimas, Salieron al escucharlo, Con esa entrega, Tengo que felicitarlo, Porque lo hizo muy bien, Para mí, En lo personal, Lo hizo muy especial, Es mi compañero, Yo no puedo, Menospreciarlo, Al contrario, Le agradezco, Que esté conmigo, Que se una, Y yo les digo, Hermanos, Hermanas, En esta iglesia, Amémonos, Seamos libres, Para amarnos, Porque va a llegar, El día, Escúchenme bien, Si yo no lo veo, Y ustedes se quedan, Si yo me muero, Antes que ustedes, Ustedes lo van a ver, Va a llegar el día, En que vamos, Ansear, Encontrarnos, Alguien, Que con libertad, Diga, Amén, Gloria a Dios, Y que sienta, Ustedes, A identificación, Va a llegar el día, Que, Encontrarse una persona, Que realmente, Ame a Dios, Va a ser muy difícil, ¿Por qué hermano? Porque ya lo dijo el Señor, Muchos, Tropezarán, En aquellos días, Muchos, Se sentirán, Con esa libertad, De traicionar, Al hermano, Y se aborrecerán, Unos a otros, Solamente, Esa conciencia, En lo que tenemos hoy, Solamente, Esa seguridad, De que el Espíritu Santo, Está en nosotros, Y que nos consagremos, A Él, Solamente, La seguridad, Que Cristo, Está en nosotros, Y que nos confiemos, En Él, Para que viva nuestra vida, Es lo que puede evitar, Que nuestro amor, No desaparezca, Y con esto, Voy culminando, Ahí en el verso 12, Mateo 24, 12, Y por haberse multiplicado, La maldad, El amor de muchos, Se enfriará, Eso ya nos da, A entender, A nosotros, En esta hora, Que estamos ya, Teniendo, Los primeros síntomas, Porque hermano, Rodríguez, Porque la maldad, Ha crecido, Tremendamente, Y apenas, Va empezando, Pero ha crecido, Ha aumentado, Tremendamente, La maldad, Quiere decir, Que si la maldad, En el mundo, Ha crecido, Ese mismo, Espíritu de maldad, Esa misma, Fuerza de la maldad, Está haciéndose sentir, Dentro de la iglesia, Vamos a sentir, Esa presión, En la misma iglesia, Y si no estamos, Consagrados a Dios, Vamos a ser movidos, Por esa influencia también, Y la iglesia, Terminará siendo, Como el mismo mundo, Este es, Nuestro refugio, Hermanos, Cada uno, De los hermanos, Y de las hermanas, Está en su hogar, Está en su comunidad, Buena o mala, La comunidad, Ahí está, A veces, Tienen malos vecinos, A veces, Tienen malos compañeros, De trabajo, A veces, Tienen malos, Personas por ahí cerca, Y es, El día que vienen, A la iglesia, Y vienen, A su refugio, Veamos eso, Hermanos, Hermanas, Como, Como que cada quien, Viene de su ambiente, De donde está, Luchando, Con sus problemas, Sus situaciones, Difíciles, Y que acá, Nos damos cita, En un refugio espiritual, No permitamos, Hermanos, Que acá, En este lugar, Se muevan las críticas, Los chismes, Las malas influencias, Porque eso se mueve, Y usted los va a ver, Y usted los va a escuchar, No permitamos, Yo no puedo expresarme mal, De los ministros que me ayudan, Yo no puedo tener celo de ellos, Este hombre que está aquí, Sabe que yo no tengo celo, De los hermanos, Trabajé desde el 87, En Centroamérica, Y en México, Y me iba hasta por seis meses, Y ellos se quedaban, Al frente de la obra, Yo iba y venía, Y los hermanos ahí, Predicándole ellos, A toda la gente que tenía yo ahí, Nunca he tenido, Esa desconfianza, Ni que van a tomar mi lugar, Ojalá que todos, Tomaran mi lugar, Para abrir otro, Y otro, Y otro, Pero, Que en primer lugar, Hermano Cuellar, No vaya a dejar, Que entre, Ese espíritu en usted, En contra de Marquitos, Y Marquitos, Me está mirando en estos momentos, También le digo lo mismo, Que nosotros, Como los que estamos al frente, No permitamos, Que Satanás, Trabaje en nuestra vida, Que nos consagremos a Dios, Para que sea, Para que sea el amor, De Dios, El que nos ministre, Unos a otros, Y que los hermanos, Que están, Asistiendo a este lugar, Se han ministrados, Por el amor de Dios, y no por las rencillas y no por la envidia y no por el egoísmo que los que están aquí sean sanos espiritualmente nosotros tenemos que ser sanos primeramente hermanos, hermanas, preciosos, Dios les bendiga yo siento cuando debo parar yo creo que ya el Señor nos ha dado el mensaje y yo quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a hablar con Dios y a darle gracias por hablarnos en esta hora